Continuamos en Por Culpa de Eva con María Liza Ayerbe, productora, ingeniera de sonido, una mujer que ha logrado el éxito, que se le han abierto muchísimas puertas, hoy está en Miami con su propia productora. Y nos quedamos hablando de cuál es esa clave, María Liza, porque se te abrieron puertas maravillosas que mucha gente hoy en día dice, yo ya no puedo más, a mí no se me abre ninguna. Bueno, pues yo creo que no hay como una única pastilla mágica que tenga una fórmula específica que uno diga, si haces esto, el modelo se va a replicar. Yo creo que algo que ha sido una constante, digamos, en mi vida ha sido la adaptabilidad. Y pues en ese sentido, por un lado, yo desde mi adolescencia a mi mamá le surgió un trabajo internacional y nos tuvimos que ir de Colombia a Bolivia. Y pues para mí eso fue un shock muy grande porque yo no esperaba que mi vida fuera, o sea, yo tenía como que ya un terreno muy bien arado y muy bien planificado y de repente a los 15 años me dijeron como, no, ese no va a ser. Y además nos vamos a un país que de por sí es un país complicado de vivir por sus condiciones socioculturales y económicas. Y ahí entendí que la vida no es lo que uno cree o la vida y el trabajo no es lo que debería ser y por más de que uno haga planes y cuentas y demás, las cosas no van a salir como uno siempre cree. Entonces me volví una persona muy, como decimos en Bogotá, de lavar y planchar. Y eso me ha ayudado también a entender que muchas veces está bien empezar de cero, está bien, no quiero llamarle bajar la cabeza, pero sí a veces hay que lay low, ¿cierto? Como que estar tranquilito y entender que no todo en la vida puede ser siempre acerca de lo que uno quiere y lo que uno está destinado para hacer, sino que también hay formas de llegar a lo que uno quiere, pero también entendiendo el cambio y las cuestiones que están pasando. Y digamos que ya pues a mí personalmente en mi vida me tocó vivir eso de diferentes formas. Lo mismo también cuando estaba, pues yo decido estudiar en Chile, en parte porque no podía volver a Colombia porque yo no tenía ICFES. Entonces esa misma, me tocaba quedarme haciendo un año de ICFES y yo dije no, no hay posibilidad que yo me quede haciendo después de graduada un año más de ICFES para después poder entrar a la universidad. Entonces terminé estudiando en un país que nunca había pensado estudiar. Y después de estar tres años allá, resulta que no me estaba gustando estar allá más tiempo y yo quería ya devolverme a Colombia. Entonces como que en ese trayecto, ah bueno, y ni hablar de que en el 2011 cuando yo estaba aplicando para irme a estudiar a Inglaterra, que era el sueño de mi vida y no me salió la beca y por ende no me pude ir y por eso después en el 2012 me voy a Nashville. Entonces como que siempre la vida, como que le dice a uno, uno cree que las cosas deben ser, pero no son. Y eso de alguna manera lo ha aplicado también a mi carrera, me ha enseñado a ser paciente, me ha enseñado a arar el terreno, a cultivar, a seguir buscando que en medio de, yo puedo controlar muchas cosas pero otras no las puedo controlar, pero yo sí puedo controlar ser una buena persona, yo puedo controlar ser una profesional excelente o por lo menos siempre ir buscando la excelencia, puedo controlar muchas cosas respecto de mí y de mi personalidad y de mi talento, pero hay otras que no y creo que eso ha sido digamos una cosa que me ha ayudado a llegar donde estoy, lo que sea que es en este punto, porque no sabemos. Yo quiero destacar algo de lo que estás diciendo que es muy importante y es esa tranquilidad con la que tú hablas. A veces estamos desesperados buscando ese éxito, buscar llegar ya, ya, ya y como tú dices no, en el camino hay veces no tienes que trabajar hacia ese éxito sino que la vida te va llevando a ese lugar y creo que eso es algo muy rescatable porque entre las entrevistas que he hecho, miles de entrevistas que he hecho, esa paz que tú transmites, ese ahí voy, lo estoy logrando y lo lograste, porque tienes tu productora en Miami, ¿cuál ha sido el mayor reto con tu negocio hoy siendo independiente y trabajando en un espacio tan importante para la música como es Miami? Sí, yo creo que definitivamente es la competencia porque de todas formas eso que tú dices de sí, yo trato de ser paciente, pero obviamente no soy paciente todo el tiempo y siempre trato como de hacer este proceso de autoevaluación y demás, pero la competencia es dura sobre todo porque hay gente tan talentosa y cada vez sale gente nueva, cada vez sale gente con nuevas propuestas, con nuevos métodos, con diferentes características que digamos que de alguna forma u otra como que le cortan a uno los planes, entonces de nuevo la adaptabilidad es esa como habilidad de uno poder ir como navegando el terreno, pero sí la competencia es dura y también obviamente pues hay competencias a niveles micro y a niveles macro porque uno muchas veces, pues los músicos de por sí somos naturalmente muy competitivos, eso lo he vivido desde que soy niña además porque siempre uno aprende a tocar un instrumento y lo ponen a uno a competir con sus compañeros y uno está estudiando solfeo y lo ponen a uno a competir, o sea siempre el mundo de la música es muy competitivo, pero ya hay otros niveles de competencia más avanzados, ni siquiera los Grammy, que de por sí pues es una competencia, es cierto, pero digamos competencia por ganarse un artista, en el caso mío que yo, digamos que mi trabajo es recoger artistas para después poder trabajar en sus producciones y después que eso salga y que esa producción le vaya bien, competencia cuando uno se ganó al artista e hizo uno el mejor trabajo que podía hacer y después en el momento en que sale ese producto, alguien mucho más famoso sacó ese día el disco y se dañó todo, o sea competencias por presupuesto, es una, siempre lo que te digo, son cosas que se le salen a uno del control, pero bueno, pues es la naturaleza del negocio, digamos. Desde todo estás nominada a Latin Grammy, eres de verdad que un ejemplo para muchas personas que quieren entrar a esta industria o que quieren entrar a cualquier industria, una mujer que trabajó por sus sueños y que hoy en día los está consiguiendo y como todo, todo tiene retos en la vida. Creo que alguien decía un día que si se te hace fácil, entonces no es el camino, ¿no? Porque el camino siempre tiene sus tropiezos. Yo quiero terminar, nosotros aquí en Eva siempre le preguntamos a las mujeres, ¿cómo es su Eva? Y te voy a describir quién es Eva. Eva es con la que cantamos en la ducha, Eva es la que no le mostramos a todo el mundo, Eva es la que está con nosotras pero no está muy expuesta. ¿Cómo es tu Eva? Pues es muy chistoso porque yo siempre he llevado mi Eva creo que muy al frente, pero de alguna manera la gente se genera preconcepciones acerca de mí. Me parece súper interesante esa pregunta porque yo por ejemplo nunca le he negado al mundo que yo soy fan de Britney Spears, yo soy fan de las Spice Girls, yo... Somos dos. Sí, o sea, yo en la ducha, yo amo a Whitney, yo amo a Dolly Parton, yo amo a Selena, yo amo todas estas cosas pero de alguna manera como que la gente cree que yo soy rockera, darks y que soy además, por ejemplo, no sé, mis cejas siempre me han traído, yo tengo unas cejas negras digamos que muy pobladas y de alguna manera todo el mundo siempre ha dicho que yo tengo una expresión como muy seria y yo muchas veces me dicen ay pero no me mire mal y yo estoy pensando en los huevos de la gallina. Entonces siempre a mí me ha sucedido que hay gente que asume cosas acerca de mí que no son y se quedan con esas imágenes que yo soy muy ruda, que yo soy muy tosca y yo conozco, yo no conozco mujeres que son mucho más rudas y toscas que yo, yo soy bastante femenina, yo me maquillo, yo me arreglo, yo... O sea, yo hago un montón de cosas como que no... Escucho a las Spice Girls, le canto a mis gatos, le canto cuando riego las maticas, o sea, hago un montón de cosas pero por alguna... Como que yo siempre trato de llevar a Eva muy al frente pero la gente siempre como que trata de decir no, tú eres así, entonces pues igual a mí no me importa, yo creo que no es todo eso, ¿no? Al final de cuentas. Totalmente y una Eva que le gustan los animales que de verdad que eso hoy en día hay que destacarlo, definitivamente. Muchísimas gracias María Elisa por haber estado aquí en Por Culpa de Eva, gracias por habernos contado un poquito de tu historia, obviamente en este corto tiempo es imposible contarlo todo pero resumiste muy bien y dejaste el mensaje, hay algo con lo que me quedo y es soy una persona sí y creo que en la vida los que somos sí nos enfrentamos con muchísimos retos porque mi productora todo el tiempo me dice te estás metiendo en más líos y creo que entre más líos uno se meta. Más progresas, más evolucionas y más consigues cosas en la vida, así cuesten. Así que muchísimas gracias María Elisa por haber estado aquí en Por Culpa de Eva. A ti muchísimas gracias por la invitación. Te deseo todo el éxito del mundo, de verdad que te lo mereces. Y a todos ustedes, a todos ustedes muchas gracias por haber estado una vez más aquí en Por Culpa de Eva. Y quédense con eso, digan sí, rétense y verán que logran lo que quieren y los objetivos que tienen trazados en su vida. ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcox encuentras las mejores marcas. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcox. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala, www.woodcox.us. Llámanos, 786-449-2066. Woodcox Appliances, líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida. Todas las mujeres somos Eva. Hemos sentido el gran peso del pecado originario durante generaciones. ¿Qué pasaría si entendemos las acciones de Eva y soltamos la culpabilidad? Llega el mejor ebook del año, contado desde la perspectiva de una Eva. Nos enseña a explotar al máximo el poder de la manzana. ¡Ya está disponible! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!